¡Suscríbete al canal! Y el episodio 2 al canal secundario Lo tienes en la descripción, ¿vale? Y también en el enlace de Instant Gaming por si quieres comprarlo Buen precio, está como a 10€ en Instant Gaming Y poco más, vamos a darle caña Todos con los 6 Points Club 2, no se faltan muchas más presentaciones Lo dicho, si estás viendo este vídeo, ya está el capítulo 2 subido Aquí en el secundario, así que, pásate a verlo Deja tu like, coño La dificultad del juego normal Juega el juego tal como los desarrolladores Lo concibieron originalmente Es la opción más recomendada si tienes experiencia en juegos de gestión Vale, normal A tu manera, ahora tienes tu propio estilo de lucha Manda un logro Achuchones, no ¿Os acordáis de achuchones? Morían el primer juego Esta es la historia del padre Los hermanos que están al fondo Mataste a nuestro padre, debemos vengarnos Yo soy vuestro padre Eso es en el Mortal Kombat Que era el final del juego, si no me equivoco Dame la otra pata ¡No! Achuchones Ese sueño ha sido raro de narices Esto es un juegazo, gente Menos mal que ya se acabó Seguro que ya se acabó Buenos días, cariño ¿Qué tal has dormido? Uf, no me gusta esa pregunta ¿Otra vez con pesadillas? Dame mis caramelos favoritos, por favor Caramba ¿Pasa algo, cariño? Mamá, eres un limo gigante ¿A ti te parece forma de hablar a tu madre? No, no Lo digo literalmente Mira La gente cambia con los años Esto es otro sueño Pero bueno Eso es lo más importante ahora mismo ¿Qué es lo más importante? Que nada de todo esto es real Tú y yo no nos conocemos en el mundo real Ese es el padre, ¿no? Pero papá, no lo entiendo El padre es el protagonista del primer juego ¿Papá? ¿Te crees que soy tu padre? ¿Qué le has hecho a mis padres, gamberrón? Dime, ¿qué crees que vas a hacer? Pegarte un puñetazo en todos los morros ¿No sé? No me vas a asustar con tus truquitos Pienso derrotar a todo el que amenace a mi familia ¿A todo el mundo, dices? Venga, hijo Golpéame en la cabeza Es una orden ¿Qué? ¿Narices? Está Pasando He visto mariposas con más fuerza que tú Te voy a enseñar a pegar en condiciones Knockout Recuerdo este sitio Lo vi en el sueño Ahí es donde muere el padre Donde muere el padre A veces todo en la vida se reduce a un único momento A un único combate Pero la pelea que haces de afrontar No se resuelve con puñetazos y patadas Ni siquiera Ni siquiera con una palabra Con una palanca bien gorda, hijo Padre Tengo miedo No puedo hacer esto sin ti No te queda otra No me dejes solo, por favor Nos vemos en Villarriba Entonces Coño Este juego Perdón Transcurre como 20 años después del primero Me parece Donde ya la Joder Donde la sociedad ha evolucionado muchísimo Es el futuro Qué desmadre el sueño La tecnología avanzada y todo Qué sueño más raro Lo único que está claro es que tienes que encontrar a tu padre Vale Será mejor que empiezo con la rutina diaria Buenos días, amiga esterilla Entonces Avanzado Y el futuro súper tecnológico Y tal Y creo que tenemos que encontrar a nuestro padre Vale Fíjate, hay máquinas De Pues Futuristas y todo Comer, ¿no? Sin dinero Ey, maquinote ¿Qué hay para desayunar? Petición no válida Es la primera vez que me pasa Voy a volver a intentarlo Petición no válida No hay comida disponible ¿Me estará atascada? Venga ya, maquinote Pon un poco de tu parte Petición no válida Esta situación requiere a alguien más competente ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Despiértate, mamá! ¿Eh? Tengo hambre Voy a saber dónde están las máquinas prendedoras Fue mi primera opción Pero pone No hay comida disponible Y si llamamos a un técnico Seguramente se sorprendería De que alguna vez Consiguieramos sacar comida de ahí ¿Quieres decir que hemos estado robando la comida Todo este tiempo? Claro que no, hijo Uf Tan solo no la pagaba Esa es la definición de robar ¿Y qué esperabas? Soy una pobre mujer enferma Ya estamos otra vez Leí los mejores años de mi vida De un hombre que Mamá Me abandonó siendo embarazada Otra vez no, por Dios Será mejor que vaya a preguntar a Henry Y sin darme ninguna explicación Te crié yo sola Lo mejor que pude Así que perdóname Si recorto gastos donde puedo Cualquier madre que se preciera Lo mismo Vale, ¿veis? Esta es la ciudad Es la misma ciudad del primero Solo que no sé cuántos años en el futuro Es súper tecnológico todo La gente vive en la mierda Pero luego está como Villa Arriba Que creo que es como este edificio En la parte de arriba Donde viven los ricos Es algo así como en Midgard ¿No? Del Final Fantasy VII, creo Entonces nuestro objetivo en este juego Es llegar a la parte de arriba Y encontrar a nuestro padre también Por supuesto Casa de Henry ¿Qué pasa, Henry? Es mi vecino favorito ¿Qué tal, colega? ¿Vienes ver otra película antigua? No, tengo un problema ¿Qué ha pasado? La máquina expendedora de comida Se ha estropeado ¿Eh? ¿Ya has probado darle un puñetazo? Le han bloqueado Porque al parecer Hemos estado robando comida Todo este tiempo Eso nos mola Pero, bueno Tú no sabías de nada de eso, ¿no? Ya, pero ¿qué vamos a comer ahora? Hombre, siempre tienes la opción De comprar algo en la tienda Pero es que está fuera del barrio Mamá, no me dejaría ir ¡Salo por el huevo, coño! Con todo respeto hacia tu madre Ya eres bastante mayorcito Para hacer esas cosas solo Pero es que Seguro que le parece bien Que le compres una hamburguesa A tu vecino favorito Supongo Toma, es el cambio Para comprarte algo Para asignar, ¿vale? Pero El tienda está prácticamente A la vuelta de la esquina Madura, coño Vale Eh, aquí El badulake de Apu Badulake de Apu Se pilláis referencias Este juego está plagado De referencias, ¿eh? ¿Qué pasa? Eres una cabeza ¿En un tarro? Y estás hablando Pues sí, amigo Eres muy observador ¿En qué puedo ayudarte? ¿Por qué? Yo iba a comprarme el cuerpo De un joven atleta El caso es que vendía el viejo El viejo Y antes de que pudiera comprar Un reemplazo Hubo una crisis Malditos limos El sector de la alimentación Reventó Así que ahora tengo que llevar Estas pintas Vale El clip de Windows ¿Os acordáis de esta mierda? Los que habéis crecido Con el Con el Windows XP Bueno, Windows 98 También lo tenía, creo No me acuerdo Venga, el colega Puse el botón verde Para comprar los objetos Sé que sabes hacerlo A ver Si no, ¿cómo has conseguido Comprar este juego? A mí menos claro está Que lo bajas por torrent Lo cual es bueno Ya sabes Ilegal Hamburguesa Y kit culinario Llevarás a Harry's Hamburguesa, vale Muestra tu chip Para verificar el pago ¿Qué chip? Pues tu chip PVP Creo que no gasto de eso Me digas tonterías Todos los ciudadanos Tienen un 1 Deja que lo vea ¿Qué hay, Apu? Hola, señor Bobo Junior ¿Has venido a robarme otra vez? Sí Abre la caja registradora Por favor ¿Un robo? No mientras esté yo aquí Te salvaré Te has robado Mi Dios parlante ¿Qué? ¿Qué? Dije que... Ya, ya lo hemos oído Ya lo hemos oído Pero ¿Qué te parece Si coges esta chocolatina Y te vas a ferir espárragos? Porque soy un... Un momento ¿Es un estafador? Genial ¿Seguro que estás listo Para deshacerte de eso así? Cógelo Yo ya robaré la tienda ¿Cómo? Más para mí Vale ¿Qué más juegues? Gracias Por eso aquí te interrumpo ¿Pero podemos volver al tema del robo? Ah, casi lo olvidaba Prepárate para luchar Capullo considerado Vale Esta es la pelea Y esto es lo que Vamos a tener que hacer El resto del juego ¿Vale? Puede introducir las habilidades En ranuras Cada fila tiene una especialización Ataque, defensa, modificadores Usemos una habilidad de ataque ¿Vale? Patada Un puñetazo, ¿no? Las diferentes habilidades Activarán distintas ventajas De escuela ¿Qué significa el rayito? Ah, la consumición de energía, ¿no? Omite la fase de ataque Y restaura energía Un potente ataque Que requiere más energía 6 más el 20% de la fuerza Y defenderme no tengo nada, ¿no? Vale Bueno, estamos a nivel 1 Somos unos mierdas Él está al nivel No sé cuánto 136 de vida De energía 5 de fuerza Agilidad Vigor Tiene más habilidades En fin Las batallas son automáticas ¿De acuerdo? Y en función de los ataques Defensas y modificadores Que tú pongas Ganas o pierdes Y para poder determinar El resultado de las batallas Pues tienes que Entrenar Me pega una paliza Normal, cabrón Pero esto es nuevo, ¿vale? Has escuchado hace poco Sientes el subidón 3 de Alegría Supongo He ponido 26 de vida Y 11 de energía Dominando Aquí dominas las habilidades ¿Vale? Las habilidades ahora suben de nivel Tu primer combate El ogro es bloqueado Alto ahí, canallas Pero Es que él No quiero oír ni una palabra La ley del puño Vosotros dos Os vais derechitos A la comisaría Gracias por no delatarme, tío Sería un duro golpe Para mis PVP Los chivatos Nunca acaban bien ¿Qué tú digas? Bueno, me gustaría agradecértelo Pásate por la granja de limo Si necesitas un curro Ese es Lil Bob Mira Este de aquí Mira El Demolition Man, ¿no? El Wesley Snipe ¿Cómo es eso posible? Mi madre no me deja salir de casa Y me da vergüenza Tu padre no probaría Semajante locura ¿Conociste a mi padre? Mi madre nunca me cuenta nada sobre él ¿Qué le pasó a mi padre? Era un púgil, uno de los grandes Es una pena que el resto de la información sea confidencial Toca saberlo, señor Es muy importante Hijo, para exceder esa información tendrías que ser agente policía ¿Vale? Si te lo dices, ¿estoy listo? No tan rápido, Castor, si yo ansioso Para empezar necesitarás 2000 PVP Y a perderte las leyes ¿Vale? La verdad es que suena bien la idea de convertirse en poli En cuanto a esa peleita que tuviste en el padulaque de Apu No voy a presentar cargos Bien Pero no podrás salir de la comisaría sin un chip en la cabeza ¿Cómo voy a saber que no está intentando controlarme? Me encanta ese chico Es que es precisamente para eso Pero es por tu propio bien, escucha PVP significa puntos de buena persona Cuantos más tienes, mejor persona eres Si consigues más de 9000, vas a ser oficialmente una buena persona Es entonces cuando puedes acceder a Villarriba Donde todos tus sueños se harán realidad ¿Cómo puedes conseguirlos? Por lo general la gente recibe PVP por sus contribuciones a la ciencia La caridad, las artes Como por ejemplo un torneo de muerte de artes marciales Si, en tu caso ese es posiblemente el mejor plan Y ahora hagamos de ti un miembro decente de nuestra gloriosa sociedad Listo, ya tienes un chip Chip PVP ¿Este dispositivo puede leerme la mente? Chip de buena persona Parece que esa pelea te ha dejado dotado No te vendrá mal comer algo para reponer fuerzas Un criminal muy amable me dio una chocolatina Pues cómetela Cómo extraño comer, caray Uf, ese dulce turrón de mantequilla Eh, tú, ¿tienes hambre? Échale un ojo a tu multipasaporte Puede que haya algo comestible ahí Vale, esta es mi barra de... Esta es mi menú Mis estadísticas Mi inventario Bueno, chocolatina Barrita energética limosín No seas un limo Come limosín Mmm, qué delicia Pero no te pases comiendo repetitivos, ganullón No hagas que tu madre se ponga a lanzar impropérios Ah, y una última cosa Todos los púgiles han de visitar el gimnasio de Silver Es el mejor lugar para entrenar Claro, pero primero tengo que tener una charlita con mi madre Vale, por acá es el gimnasio Tenemos un montón de cosas pendientes, ¿vale? O sea, el de Demolition Man, tú A ver Eh, la casa de Henry, ¿no? Pero aquí hay prima la mía Bueno, los movimientos por el mapa, pues Cambian la hora Y la hora, pues, es vital para ir a ciertos sitios Currar, entrenar, etc ¿Dónde te habías metido? Estaba preocupadísima ¿Por qué me has estado mintiendo sobre mi padre? ¿Perdona? Ni se te ocurra hablarme así, jovencito Dímelo, por favor ¿Acaso desapareció? A ver Tu padre era el luchador, el más grande que existió Tal vez más de lo que le convenía Justo después de enterarme de que estaba embarazada Participó en el torneo más importante del planeta El Mortal Kombat Intenté contárselo, pero él tiene la cabeza en otro sitio Después Ah, después, Adri Ahora tengo que concentrarme Como natural, ganó Y después de eso, pff Se fumó ¿Se marchó? ¿Lo asesinaron? Ni idea Si te soy sincera, tampoco me quita el sueño Nunca se preocupó por mí y por nosotros ¿Por qué íbamos a preocuparnos ahora por él? Ahora dime, ¿por dónde andabas? Ha estado en la comisaría de policía Ellos, al contrario que tú, sí saben algo de él Y me están ayudando Pero lo único que hacen es liarse puñetazos entre ellos Y con los ciudadanos ¿Cómo le llamaban a eso? Ah, sí, la ley del puño Estás pidiendo gritos que te llenen de moratones y traumatismos ¿Qué otra opción tengo? ¿Ser ingeniero a lo espacial? Si esta ciudad funciona a base de puñetazos Tendré que ser el mejor Eh... ¿Puñetero? ¿Puñetasero? En fin Que ser como mi padre y no hay más que hablar ¿Qué? Pero... Nada de peros Llevas demasiado tiempo reprimiéndome Y ahora si me disculpas Tengo que asistir a una entrevista de trabajo Ahí con dos cojones, cojones Pero luego termina Capítulo 1 La vida en la gran ciudad No sé cuán largo es este juego El 1 era largo, eh ¿Ya has comido? No, soy compriento Seremos que comas algo antes de irte, grandullón A ver Vale, es comida a la tienda Tienes que preparar antes de comerla El tiempo de preparación está escrito aquí Es más saludable que la comida rápida Pero eso ya te lo dijo tu madre un millón de veces, ¿verdad? Para comprar algo, pulsa el botón Ya estás preparado para hacer grandes cosas Veamos que te tiene reservado este nuevo mundo Abre multipasaporte Comprobemos el árbol de historia Aquí están las quests, ¿vale? Ah, aquí Este es tu árbol de misiones Puedes llevar la gente a la hamburguesa que te pidió Habrá con Little Bobo Sobra la posibilidad de trabajar en la granja Sobra, no, sobre O visitar el civilización de Silver Tú eliges Buena suerte, colega Vale Tienes un montón de misiones Y estas misiones se van completando Y se van abriendo nuevos caminos, ¿vale? Esto es tu árbol de habilidades y demás Y esto, pues, tu personaje Tenemos el chip PPP La hamburguesa de Henry Tenemos el buffo de... De adrenalina, supongo Y de elevada 15% de la efectividad de entrenamiento 10% de la efectividad en el trabajo Vale Y como veis Preparar comida también cuesta tiempo Que te reduce este de aquí ¿Vale? Así que vamos a... Aquí Vamos a ir... Caminando 25... Vale 25 minutos me lleva caminando Está al lado Hola Henry Te manto burguesas Siento haberte dado tanto ¿Qué ha pasado? Digamos que me han arrestado ¿En serio? ¿Estás bien? En realidad me han ofrecido trabajo Y la oportunidad de descubrir Qué fue lo que le pasó a mi padre Te lo dije, muchacho En cuanto al dinero ese Nunca lo he querido de vuelta El cambio siempre ha sido tuyo Está bien ¿Lo has pillado? Es un juego de palabras Como te ayudé a cambiar de rumbo Y... Has estado viendo demasiadas pelis palomiteras, Henry Por cierto ¿Te apetece ver una peli conmigo? Como los viejos tiempos, muchacho ¿Qué película? Una vieja peli de acción de los 80 Eh... ¿Suena bien? Dale al play Te va a encantar Tras 90 emocionantes minutos Caray, qué maravilla Pues sí, yo que sí Con las viejas pelis de acción Son joyitas He venido a comer helado Y patear culos Y se me está acabando el helado Y entonces ese alterofílico Le da una paliza Y el principio también me demoró mucho Acabas de pasar por encima de la altera Ese ha sido el último paso Que vas a dar Nunca pases por encima de la altera Objetivo completado, vale Oye, qué buena peli Has conseguido algo de respeto De la vieja escuela Veamos qué podemos hacer con él A ver... Ah, el árbol de habilidades Estas son las ventajas de la película Que puedes desbloquear con RVE Currante Las ventajas te hacen parecer guay Mientras haces lo tuyo Elige una ventaja que sea más guay Que las demás Alteras de bolsillo Donde narices guardabas alteras Te permite llevar más objetos En el inventario Levantar pesas aumentará la fuerza De tus piernas Aumenta la velocidad De moverte por la ciudad Es necesario conocer bien Los conceptos básicos Para hacer flexiones efectivas Aumenta la efectividad De las flexiones Currante De un personaje principal a otro Trabaja duro y no te distraigas Aumenta la eficacia del trabajo Currante Y lo de movernos rápido también, eh Ey, dame para comprar lotos, coño Hemos pasado un buen rato Hemos pasado un buen rato vecino Cuando quieras volver Recuerda que Apu tenía unas cintas viejas Espero que no las necesite Podrías ir a pedírselas Vale, sin problema Vale, tengo currante Y voy a pillar este Que me muevo más rápido por la ciudad Espérate, quiero ver Cuánto, cuánto de rápido Por ejemplo, para ir aquí Me lleva 40 minutos ir aquí Pero si me pillo el bufo 30, ha bajado 10 minutos Bastante worth it Ay, estoy en el gimnasio Soy gilipollas Ey, me han dicho que este es un buen sitio Para ponerme en forma Y te han dicho bien Mira a tu alrededor Acabas de entrar en el futuro Mirad aquí al héroe En el gimnasio de Silver Podemos convertirte en un joven Arnie Siempre y cuando tengas lo que hay que tener Vale, ganando un poco de dura A mí se me suena a hacer trampas Venga, el alto de tecnología Es lo que hace que esta ciudad sea tan genial En el gimnasio de Silver Está a otro nivel Más si lo comparamos con el desguase Y otros sopeincos de la mafia rusa ¿Has visto sus robots de combate Y ese equipo de entrenamiento Tan vetusto que se gastan? Dan vergüenza ajena, ¿verdad? Suena interesante Debería ir a echar un vistazo Bueno, bueno A ver igual que trama la mafia rusa No obstante Con nosotros puedes convertirte En una máquina de matar Con solo tocar un botón Y luego puedes poner a prueba Tus capacidades en la liga de Silver ¿Cómo uso el gimnasio? Me alegre que me hagas esa pregunta Está justo ahí detrás de la puerta Vale, no seas tímido Nuestro robot administrador Te lo enseñará todo ¿Vale? Cuéntame más cosas Sobre la liga de lucha Los novatos de toda la ciudad Se zurran para conseguir pasta y PVP Es lo mejor Y que no te engañe la palabra novatos Esos chicos podrían dar una parisa cualquiera Bueno, no son solo chicos Siendo precisos También hay una chica Dime novato ¿Te atreves a demostrar tu valía En la liga de Silver? Obvio ¿Y ganar de los combates? Es literalmente lo que siempre soñé Dejémonos a chachar Apúntame Venga, esa es la actitud muchachos Venga, vamos a ponerte en marcha Vaya, vaya, vaya Y dudamente te vas a apuntar a la liga ¿El tipo está atacando conmigo o qué? ¿Por qué no? Tiene pinta de molar En ese caso espero que sufras Una muerte horripilante Está atacando conmigo Ahora hay duda Disculpa, nos conocemos Tengo cosas mejores que hacer Que ponerme a charlar con perdedores Pero recuerda Si tu destino es cruzarte con Lord Huey En el ring Te voy a dejar de hecho chisco A tal nivel que nunca olvidarás Esta paliza En fin ¿Quién es ese? Ese es Huey Hace 20 años era un bandido Trabajaba para Bobo Uno de los criminales de la zona En la actualidad No obstante tiene suficientes pvp Como para hacerse llamar Lord Como muchos será el Lord De los malos modales Y las palabras extrañas En fin Le voy a dar para el pelo A su excelencia de Lord Si querés desafiar a Huey Vas a necesitar Muchos más pvp Vale Ya le voy a dar Pero puedes empezar ya Con la liga De hecho Hoy hay un combate Y hay un hueco libre Es casi como si fuese Cosa del destino ¿No? Que suerte que tienes A ver Esopo T-800 T-800 En Terminator ¿No? Madel Loco Chatel Loco Ruth Jenkins Delgado Huey Michael Loco Song Mo JD Vale Esta es una lista De los púgiles de la liga 11 hombres y mujeres Con muy mala leche Que están listos Para patearte el trasero Para partirte la cara Y destrozarte cualquier otra parte Del cuerpo ¿Quién es tu enemigo En la lista de combates de hoy? Esta es la pelea Que tienes prevista Tu oponente parece ser Un tipo muy duro Echemos un vistazo Aquí tiene sus características Y configuración de combate Hmm Parece ser un poco débil ¿Cómo habrá hecho Para llegar hasta aquí? ¿Puede que tan solo Esté aquí para hacerte Tutorial? Apuntémonos al combate Por lo general Hay que apuntarse antemano Hoy sin embargo Es una excepción Nada mal Pugil Sabía que tienes potencial Venga muéstrame De lo que eres capaz Los combates de la liga Se celebran en días determinados En dichos días Hay una franja horaria En la que puedes participar En combates Por ejemplo En la liga de silver La franja va de las 8 De la mañana A las 8 de la noche No a las 10 de la noche El tiempo restante Aparece aquí indicado Vale Recuerda Si no llegas a tiempo A tu pelea Se contabilizará Como una derrota Venga tu primer combate Eh Es más fuerte que yo Estoy herido Bueno Más fuerte que yo Tampoco es ¿No? Voy full patadas Si no Da igual Toma los bajos ¿Eso es legal? Esta es la barra De estamina ¿Vale? Que se gasta con cada puñetazo Esquiva lo que sea Con cada acción Cada X tiempo Acaba la ronda Recuperas un poquito De vida y energía Y vuelta a empezar En el que puedes cambiar Tus ataques Defensa Etcétera Una más Toma los cojones Fácil Dominando Más 17 No sé qué Uno Es que no sé muy bien Qué significa eso Pero bueno Buen trabajo Ha sido un buen comienzo Joder Tío Hasta mi abuela Luchó mejor Y te vas a pasar Y te vas a 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 pasar Como a ella Tendrás una muerte trágica Y sufrirás de gota Toma esta barrita De proteínas Te ayudaré a recuperar La salud Y un poco de energía Podrás conseguir Más cosas de estas En el robot de gimnasio Ah y no te olvides Del dinero Vivimos en un mundo En el que triunfa El capitalismo Y ya me debes un dólar ¿Por qué? Calma que tan solo Es una broma De hecho no No lo era Vale sí Era una broma Tendrías que haberte visto La cara Nos vemos Nos mato Qué buen combate Y además has conseguido Unos cuantos puntos De buena persona Ya sabes cómo ser Buena persona Podrás usar esos puntos Para desbloquear nuevas habilidades de combate Echemos un vistazo Ahora no tienes ninguna Habilidad defensiva Probemos alguna Elige la habilidad defensiva Que prefieras Bloquear quizá Si se bloquea con éxito Se reduce notablemente El daño recibido Enhorabuena Ahora ya puedes probar Hacer algo distinto Aparte de surrarle A tu oponente Me lleva también la esquiva ¿No? Vale esto es la escuadra básica Hay un montón De habilidades Desguase de la robofábrica Aquí podemos ver a Bobo ¿No? Badulaque Para pedirle Las cintas ¿No? Ey señor pesera Anda Pero si es el joven Pugil ¿Qué tal ha ido Ese rocesillo con la ley? Ha ido bien Tengo un chip pvp A ver Pues es verdad ¿Quieres comprar algo? Lo cierto es que me preguntaba Si ya que básicamente Protegí tu tienda Ah Un favor se paga con otro ¿No? Claro ¿Me harás un descuento? ¿Qué? Chicos Soy tan pobre Que no me da ni para comprar un cuerpo Nada de descuentos Pero conozco un tío Que conoce un tío Y yo creo que pueden tener Algún trabajillo para ti ¿En una pizzería? Siempre quise probar una No tío Las pizzas no Malditos limos Vale Es para hacer fideos Ve a la calle De las discotecas Y diles que vas de parte de Apu Vale ¿Quieres comprar algo? No Las cintas ¿Tienes alguna cinta vieja? ¿Qué cintas? Pues esas cajitas negras de plástico La gente las usa para ver pelis No las recuerdo Están apiladas con el resto De trastos inútiles Pues si no las vas a necesitar ¿Qué? ¿Me las puedes dar? Claro Son 100 pavos Perdona Pero se acabas de decir Que son trastos inútiles Bueno Lo eran antes de que tú las quisieras Ahora son un producto Da igual No las necesito Total Iba a tirarlas a la basura Aquí intentas engañar El precio de cada unidad Es de 100 pavos Ni un centavo menos Que hijo de la gran puta Vale Voy a comprar un kit culinario Eh Aquí hay alguien ¿No? Se ha ido Ha vuelto Fuiste tú quien robó el pudin Y las conchas del baño No puedo hablarle Se va tío No me dejas hablarle a ese Vale ¿Qué coño es esto? Granja de bobo Vale Desguase ¿Esto es la mafia, no? ¿Hola? ¿Hay alguien? Alto ¿Quién anda ahí? Busca algunas piezas de repuesto Para reparar los aparatos de gimnasia ¿Has oído eso, Dinamo? Tenemos un cliente No me gusta Parece un Berenic Fizzcon No tengo ni idea de lo que es eso Solo soy un hombre trabajador Ya Eso podría ser cierto Paga las piezas y vete Tu primer trabajo ¿Ves? A que no era tan difícil conseguir trabajo Vale ¿Dinamo? ¿Qué? Una mujer muy poderosa Que tiene una moto Ni se te ocurra meterme ficha, eh Algún día terminaré de regalar la moto Y me la arreglaré pitando de aquí Hostia Altera Punching Ball Pierogi Osberín Pisa no sé qué ¿Cómo podría demostrarte mi valía? ¿Tú qué opinas, Kiska? Como me vuelvas a llamar eso Te despertarás con la cabeza entre las rodillas Me da una idea Qué mejor forma de demostrar lo que vale Es que doblando cosas Si me estás ofreciendo un trabajo Cuenta conmigo Está bien Pongámonos a ello A ver Y aquí puedes trabajar ¿Vale? Vas a ascender Puedes ascender, de hecho Y empiezas a trabajar hasta que acaba el tiempo ¿Vale? Esto te consume todo Tiene una sesión ya disponible Creo que me ha apuntado, ¿no? Cuando llega arriba ¡Pum! Trabajito Y cuando esto sube del todo Asciendes Hasta que... Esta josnovista Deberías irte a casa a descansar Los robots trabajan aquí durante el día Pero no estoy cansado He dicho que te vayas a casa Son las normas Se acabó la conversación Vale, pues... Voy a armaduraco otra vez Y voy a comprar algo, ¿no? Otro kit culinario, quizás Casa de Henry A ver las quests que tengo ¿Esto qué es? Veo donde ha por buscar una cinta Vale, la tengo que comprar, ¿no? Investiga el trabajo de la cafetería Entérate del trabajo de Lil Bobo Enseñamos de esas higüey Vale, Lil Bobo es aquí La granja de Bobo Vamos primero a la casa vieja Y aquí... A ver, mamá Mi querísima madre No sé si la prefiero cuando duerme O cuando... ¿Qué? Me está teniendo un sueño maravilloso Pero me lo has estropeado Pírate O cuando está despierta Nada, vale ¿Y esto qué coño es? ¿Qué coño es? Creo que es la ropa del abuelo El padre del protagonista anterior ¿Qué haces? Comer ¿Sabes lo que intento ser yo? ¿Dormir? Intento dormir No hagas tanto ruido, chaval ¿Qué debería ser? Me da igual Ve a la tienda a comprarte unas pipas Es más fácil comer lima A través de la máquina esplendedora ¿Podría ser buena idea Usar pastillas para dormir? Iré a preguntarle a Apu Vale, o sea que no puedo Comer, ¿no? Joder, la puta que la parió Vale, ¿puedo entrenar? Más que sea ¿O descansar? Puedo descansar aquí, ¿eh? Pero esto es hambre ya, ¿no? Vale Eh, hay que comer Pero no me deja comer Mmm 45 minutos Caminando Pastillas para dormir ¿Tienes alguna pastilla para dormir como un tronco? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? ¿Que ves a Apu y piensas Fijo que este tipo vende mercancía ilegal? No, yo no Que haya vendido mi cuerpo No implica que venda drogas ¿No podría decir que...? Deme los labios, recuajo Apu no vende mercancía ilegal Vale, vale, vale Que no se te olvide Y no vuelves a preguntarme nunca nada semejante Vale, vale, vale En esa máquina expendedora Hay unos caramelos Que muchos creyentes dicen Que les ayudan a dormir ¿Tiene una máquina expendedora Que vende caramelos Para dormir como un tronco? ¿Qué? Por supuesto que no Esa máquina expendedora no es mía Tan solo les alquilo un hueco Para ponerla en la tienda En ese caso, ¿de quién es? No es asunto tuyo, chaval Vale Este tío ¿Quién coño será, loco? Tu hijo dormirá como un angelito Diez caramelos Por si necesitas dormir A un elefante muy violento Durante varios meses Voy a pillar cinco, ¿no? A ver Déjame dormir Mocos malcriado Vale, pero ¿cómo le doy las pastillas entonces? Es que no ves que estoy durmiendo Lo veo, lo veo Pero no estás durmiendo demasiado bien Lo intento Parece muchísimo ruido Puede que tocar al menos Te ayuden Vale ¿De dónde los has sacado? De la máquina expendedora De... En fin No pienso meterme en la boca Nada que sale de una máquina expendedora De hecho, nuestro dispensador de comida Es una máquina expendedora Con cuota mensual ¿Acaso no has oído lo que he dicho? Sí, pero me pareció Que el badulake de Apo Era un sitio de confianza Ah, son del badulake Técnicamente sí ¿Por qué me intentas poner la cabeza loca? Dame esos caramelos ¡Qué rico! Ponmelos en el plato Vale, te los dejo aquí Todo te los antes de dormir Espero que te sean de ayuda Mamá, ¿puedes oírme? Vale Los caramelos funcionan de maravilla Ahora puedo comer, ¿no? Vale Hostia, he invertido muchísimo tiempo ¿Qué hago? ¿Entreno un poquito? Sería bien subir un puntito de cada cosa, ¿eh? Y también habría que trabajar Digo yo Mira, está como descontento, ¿no? Para, para, para Que estás como descontento Ah, no Esto era la eficacia del ejercicio Cuando bajaba del todo Ya te daba menos, ¿ves? Como que te aburres del ejercicio Vale, están rotos los aparatos Pues... Igual deberíamos ir aquí O trabajar un poquito más Quizá Aunque ya es tarde, ¿no? Vale, otro más Es hasta las 8 el trabajo Uff, estoy con hambre otra vez La madre que me parió Badulaque Comprar Eh... 45 30 Es que estoy con hambre otra vez ¡Loco! Vale Igual tuve que comprar 5 caramelos Igual tuve que comprar uno solo, ¿no? Ah, le quedan 3 Ah, tienes que ir los reponiendo Los tienes que ir reponiendo Vale, gente Lo dejamos por aquí, ¿vale? Como primer episodio Una pasada El segundo Lo tenéis en el canal secundario Ya ha publicado también Así que pásate por allí Espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¿Vale? Chao Tres Y... Entramos